Y tampoco dicen nada del señor de la Motosierra, que viene a insultar a España a las instituciones democráticas y que además se permite el lujo de castigar a la flota pesquera gallega con el daño que va a suponer para los pesqueros gallegos. A ustedes no les interesa el sector primario, les interesa instrumentalizar los problemas de las personas para cargar contra Europa, para cargar contra la democracia y para cargar contra la justicia social. No, no son anti-europeos. Meloni no es anti-europea. Cerremos las fronteras, muros frente a moros. Eso no es ser anti-todo, es ser anti-derechos humanos. Es lo que les caracteriza. Y si no nos damos cuenta que la ruina del campo español viene de la competencia desleal que producen las importaciones de productos agrarios de terceros países que no cumplen las mismas exigencias fitosanitarias, sanitarias y medioambientales que los productos españoles, si ustedes no entienden eso, es que no entienden nada. ¿Le Pen en qué grupo está? ¿Perdone? Ah, no está en el suyo, está en el otro. Pues estuvo en su conferencia el otro día, ¿no? Se estuvieron abrazando con ella. ¿Sabe usted que Le Pen ha pedido el cierre de fronteras de los productos agrícolas españoles? Ustedes abrazándose con Le Pen, que es la enemiga del agrario español. Esa es la realidad. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y resulta que ustedes son de la libre competencia. La libre competencia es lo que está pasando. Los productos que vienen del sur son más baratos que los productos que hacemos aquí. Y entonces, como hay libre competencia, pues esto es lo que pasa. Entonces, no se puede estar en misa y repicando, señor Enrique de Luna. No se puede estar con Miley en la conferencia internacional, el libérrimo de los carajos, con el libérrimo de los carajos y luego estar diciendo que es que hay que proteger la industria agraria española. No se puede estar en misa y repicando. Decidan ustedes dónde quieren estar. Ustedes están a favor del libre comercio mundial. Ustedes son los que se aplauden y se abrazan con Miley. Ustedes son los que están trayendo estas libres competencias a nuestros mercados. Ustedes solo instrumentalizan las necesidades, agitan los odios, generan el miedo de entre los diferentes y lo que consiguen es que las personas que pasan más dificultades se enfrenten entre ellas. ¿Para qué? Para que las élites para las que ustedes siempre han gobernado sigan teniendo privilegios. Esa es su política. El campo, la agricultura, la pesca, todo para ustedes son meras excusas, meros instrumentos de su política de demolición desde dentro de las instituciones democráticas. Hitler llegó al poder a través de unas elecciones y luego pasó lo que pasó. Y luego pasó lo que pasó. Y esa es su política. Esas son las circunstancias en las que tenemos que vivir. Y desde aquí los zurdos llamamos a cambiar esa fachosfera por votos, por más Europa y porque las urnas hablen en favor de los derechos humanos. Muchas gracias. Apostamos por los productos de proximidad, como por cierto hace el Pacto Verde Europeo en sus disposiciones o la estrategia de la granja a la mesa, que no es más que una potenciación del comercio de proximidad o el Pacto de Milán. Ustedes están en contra de todo eso, pero no están en contra de eso porque favorezca los productos de proximidad. Están en contra de todo eso porque están ustedes en contra de Europa, porque son ustedes unos nacionalistas del carajo. Y lo único que les importa es vender votos en aquellos sitios donde piensan que pueden conseguirlos a base... ¿Qué es lo único que les importa?